Es una presentación de Contratá el mejor seguro de vehículos, plan global del Banco de Seguros del Estado. El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online. Comienzo 15 de marzo. A partir de esta noche se habilitará la agenda para la población mayor de 80 años. El gobierno trabaja para superar la saturación en el sistema de agenda de vacunación. El presidente de la República inaugura a esta hora en Rocha una nueva zafra de la cosecha de arroz. Diego Forlán es el nuevo técnico de Atenas de San Carlos. Trabajará con los mismos colaboradores que lo acompañaron durante su pasaje en Peñarol. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la Red Informativa. Les proponemos ir hacia el este del país porque allí está el presidente de la República. Luis Lacalle Pau inaugura a esta hora la zafra del arroz en el departamento de Rocha. La ceremonia de la que también participa el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, se desarrolla en las sierras de San Miguel. Ya nos vamos a la palabra del presidente de la República. El tema de infraestructura es un desvelo nuestro hace muchos, muchos años, muchos años. Recuerdo estando en la casa de los Pinsac, la zafra pasada, la hidrovía del río Uruguay, que depende de más países, por supuesto. Estaba el senador Gense, que yo estuve reunido un ratito en la casa de los Pinsac, que está muy jugado para que la hidrovía del río Uruguay sea un lugar de salida de los productos de Brasil. El empuje de Brasil para esa hidrovía es fundamental, obviamente el acuerdo con la Argentina. Establecimos hacer un estudio de prefactibilidad para darle real dimensión a ese proyecto, que en términos de lo que puede producir, de lo redituable que puede ser, la inversión es mínima. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y después la hidrovía del Este. Yo recuerdo hablar con productores forestales, recuerdo hablar con productores arroceros y decirme cuántos kilómetros tienen que hacer cuando tienen que cortar camino para llegar al puerto de Montevideo. Y bueno, la ecuación no da, o por lo menos la competencia con otras regiones del país hace que a veces no se invierta todo lo que se puede invertir acá. El puente de la charqueada, ahí va a haber un cambio sustancial. Es un viejo anhelo y está en el presupuesto nacional. Hay otras rutas que quizá no sean arroceras del todo, pero que van a acercar, como es el tema de la ruta 6. Allí hay un trabajo de infraestructura, que no sólo están en el presupuesto, sino que además se habló con los otros presidentes de la República. Cuando yo estuve reunido con Alberto Fernández, hablamos de la hidrovía del río Uruguay. Cuando estuve con el presidente Bolsonaro, hablamos de la hidrovía del río Uruguay y el compromiso de la hidrovía de las Lagunas, que tiene para nosotros un freno. Que la obra importante está en territorio brasilero. Entonces no podemos más que pinchar, que insistir en que se haga esa obra, que en términos económicos, si para el Uruguay no es mucho, para Brasil es menos. Y allí sabemos que hay mucha gente tratando de establecer zonas portuarias en esta zona, que va a facilitar muchísimo. Esa discusión de que la soberanía es por qué puerto se sale. No. La soberanía es que la gente pueda seguir afincada en el lugar y pueda salir de la forma más barata posible. Así como nosotros sacamos carga paraguaya y eventualmente otro país, si tenemos que sacar por Brasil porque es más barato para la región este, va a ser mejor para nuestro país. Teníamos entonces la palabra del presidente de la República, quien está inaugurando a esta hora en el departamento de Rocha, más concretamente en las sierras de San Miguel, una nueva cosecha del arroz. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. A partir de las 20 horas quedará operativa la agenda para las personas mayores de 80 años que se movilicen por sus propios medios. La vacunación para este grupo comenzará el próximo lunes 22. También se está habilitando la agenda para el personal de la salud que no fue inoculado en una primera etapa con las dosis de Pfizer. Esta nueva habilitación es posible por la llegada de unas 50.000 vacunas de Pfizer que arribaron anoche a nuestro país. También desde las 20 horas de este jueves podrá agendarse el personal de salud del área asistencial. Finalizada esta etapa, se vacunará al personal administrativo de la salud. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado. Además, el lunes 22 de marzo se seguirá vacunando a personas que viven y trabajan en residenciales y comenzarán a recibir las dosis de Pfizer los mayores de 80 años. Las personas entre 71 y 79 años se podrán vacunar a la brevedad posible. La fecha se anunciará la semana próxima. En relación a las personas con discapacidad motriz y adultos mayores dependientes impedidos de llegar a los centros de vacunación, podrán recibir las dosis a domicilio. La fecha se va a conocer la semana que viene. En Semana de Turismo, entre el 29 de marzo y el 2 de abril, se podrán vacunar con previo registro en la agenda personas entre 18 y 70 años. La semana próxima se informará sobre la apertura de agenda. El Ministerio recuerda que el proceso de inmunización lleva 45 días desde la primera dosis, es decir, se adquiere 15 días después de haber recibido la segunda vacuna. Además, se recuerdan las vías para agendarse por WhatsApp al 098-999-999, por teléfono al 0800-1919, a través del sitio web gu.ui barra UruguaySeVacuna o en la aplicación Coronavirus UI. El avión arribó al aeropuerto de Carrasco a las 20.30. Traía 43.310 dosis que serán distribuidas en todo el país para continuar la campaña de vacunación en el personal sanitario y los adultos mayores. Con este segundo cargamento de la vacuna de Pfizer, ya son más de 100.000 las procedentes de ese laboratorio que llegaron a territorio uruguayo. Ahora van a ser cuatro envíos de 50.000, después vienen cuatro envíos de 66.000 y después vienen envíos de 90.000. Este segundo envío ya está en los Ultra Freezer, en la terminal de cargas del Uruguay y su distribución empieza el lunes con los grupos de mayores de 80 años y salud. El gobierno compró en total 450.000 dosis de Pfizer que llegarán hasta el 26 de abril a nuestro país. A su vez, el avión que llegó anoche es el segundo que arribó en la semana a Uruguay, ya que el martes se produjo la llegada de más de 1.500.000 dosis de CoronaVac. Persisten los problemas en el sistema operativo de la agenda para las vacunaciones que se satura por la alta demanda. Las autoridades esperan que a partir de mañana queden solucionadas las dificultades. Al principio teníamos el tema de poca gente y mucha capacidad. Ahora abrimos mucho y hay una alta demanda. Entonces, el sistema está viendo, por ejemplo, 10, 15.000 personas juntas que le entran y se defiende y es como que para todo y dice, no, no puedo soportar todo esto, me defiendo. Y va dejando entrar de a poco. Ayer ya se hicieron algunas pruebas sacando algunos servicios de la web y fortaleciendo mucho el WhatsApp. La agenda por WhatsApp anduvo muy bien. Se agendaron 5.000, 10.000 personas por hora por WhatsApp. Y se está trabajando. Entiendo que están haciendo los máximos esfuerzos que esté para mañana. Un sistema para usar una capacidad adicional, unos servidores en Amazon. Y un sistema como es como una espera. Vos vas a entrar, pedís hora y te van a devolver el mensaje. Y ahí se va a destrancar. Por lo menos uno no va a tener que estar probando, 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 sino que manda y va a obtener una respuesta. O sea, no inmediatamente tal vez, pero va a obtener una respuesta. No inmediatamente tal vez, pero va a obtener una respuesta. Y mientras avanza la campaña de vacunación, se confirmaron 15 fallecimientos por coronavirus en nuestro país y se detectaron 1.389 nuevos casos. Hay 143 personas internadas en CTI y casi 11.000 casos activos. Hubo uno en Canelón, 89 años, dos en Cerro Largo, 65 y 68 años, dos pacientes de Río Negro, 60 y 92 años, dos de Salto, 37 y 78 años, y ocho aquí en Montevideo, 62, 67, 74, 82, 83, 82, 91 y 95 años, lo que eleva 740 las defunciones asociadas a la enfermedad aquí en nuestro país. Y realizaron ayer 13.078 análisis y se detectaron 1.389 nuevos casos de ellos. 688 son de aquí, de la capital, Montevideo, 132 de Canelones, 98 de Salto, 95 de Rivera, 66 de Tacuarembó, 65 de San José, 46 de Río Negro, 39 en Paisandú, 35 en Artigas, 27 en Florida, 24 en Durazno, 16 en Cerro Largo, 14 en Maldonado, 12 en La Valleja, 9 en Colonia y en Rocha, y también en Soriano, y 5 en el departamento de 33. Estamos en récord de casos activos, 10.923 personas cursando la enfermedad, casi 11.000 uruguayos cursando la enfermedad, con 143 internados en cuidados intensivos. Bueno, y atención que en el índice de Harvard tampoco, no son buenas noticias, tenemos 11 departamentos en rojo, y a los 10 que teníamos en la jornada pasada, se sumó ahora Paisandú, que tiene 25 con 61. La mayoría está, el resto en naranja, y tenemos tan solo dos en amarillo, que son Colonia y también Flores. Las autoridades de ACE anunciaron este mediodía la inauguración de un CTI en el hospital de Tacuarembó, que permitirá ampliar la capacidad de respuesta para esa zona del país. Según informó el presidente de ACE, en este momento hay camas libres en los CTI del hospital de Rivera y también en el de Salto. Las declaraciones de Leonardo Cipriani se realizaron durante la entrega de una ambulancia equipada especialmente para el traslado de pacientes COVID al hospital de Canelones. Nosotros, los CTI es algo muy dinámico, nosotros los tenemos que ir controlando día a día, porque además no solo internan pacientes COVID. Lo que sí te podemos decir, que si nosotros hoy no hubiéramos tenido la previsión que se tuvo por parte del gobierno nacional de aplicar 96 camas nuevas, estaríamos saturados, a nivel de lo que significa ACE. Hoy en día, ahora, por ejemplo, Rivera quedó con unas camas libres, el hospital de Salto quedó con unas camas, que tiene camas libres, o sea que tenemos lo mismo a nivel de Paysandú. Y en el día de mañana estamos largando en marcha, en realidad es una inauguración porque es un CTI nuevo que se hizo de cero en un área del hospital de Tacuarembó, el cual quedó también con unas condiciones brutales y tienen una serie de aislamientos muy importantes que permite también muy bien este manejo, lo cual estamos dando a la región una capacidad de ocho camas más de terapia intensiva, te estoy hablando de la zona de Rivera y la parte también de Tacuarembó. En el hospital de Rivera ahora, lo que estamos trabajando es, desde ACE Central y con la dirección del hospital, también nos están faltando el personal, de terminarlo de concretar, es aumentar cinco camas de lo que se llama OAF, que es el oxígeno alto flujo, en el cual también es muy efectivo para el tratamiento de estos pacientes y en el cual nos va a permitir también mejorar la capacidad rápidamente ahora del hospital de Rivera. El director departamental de salud de Rivera dio positivo de coronavirus, por esta razón el propio intendente departamental y otras jerarquías se encuentran en cuarentena. Varias autoridades y profesionales a nivel departamental, incluyendo al intendente Richard Sander, están cuarentenados luego de concurrir el pasado sábado a la reunión del Comité Departamental de Emergencia Ampliado, en la cual tuvieron contacto directo con el director departamental de salud, doctor Carlos Arríez, diagnosticado en las últimas horas como positivo para COVID-19. Al cumplirse una semana del encuentro, los hisopados correspondientes se realizarán este sábado, cuando se conocerá si hubo más contagios en ese ámbito. Nos vamos a conocer la situación que se vive en el departamento de Cerro Largo, donde preocupa el incremento de los contagios. Hay 397 casos activos de la enfermedad. El intendente departamental espera revertir la movilidad en los próximos días, bajar el número de contagios, y dijo además que se descarta que se revea la medida del ingreso de brasileños a través de Río Branco. Se resolvió enviar, que es esta la copia, a las autoridades de la ANEP, la solicitud de la suspensión de las clases presenciales en los centros educativos, en todo el departamento, y la opinión de que se mantuvieran abiertos los locales con su director, sus ascriptos, por algunos estudiantes, algunos jóvenes que de repente en su casa no tienen la conectividad, los elementos necesarios para que pudieran ir y conseguir en el liceo los elementos indispensables para poder estudiar. Teníamos allí la palabra del intendente de Río Negro demandando a las autoridades de la educación la suspensión de las clases presenciales, esto por el incremento de los casos. Río Negro tiene 290 casos activos, una medida que también pidió en estas últimas horas el departamento de Artigas, suspender allí las clases presenciales donde hay 299 casos. Nos vamos ahora sí a la palabra prometida del intendente de Cerro Largo. Estamos en el peor momento de la pandemia como está el país entero, y es por eso que nosotros queremos que en estos días, en esta semana, Semana Santa de turismo y quizás alguna semana más, la movilidad baje para bajar ese nivel de contagio que hemos tenido en los últimos días altos y que nos permita esa luz que está al final del túnel, que es la vacuna, sea efectiva para que nuestra población esté vacunada e inmunizada. Intendente, en esta situación actual, ¿amerita seguir con Río Branco abierto? Dado que la movilidad en Brasil es importante y sobre todo en los casos de contagio. Amerita porque, yo lo he puesto como ejemplo, en Río Branco, desde que se tomó la medida de la apertura a los brasileños a la planta urbana, a la zona comercial, no hemos tenido problemas de contagio. Los contagios en Río Branco no son por los brasileños que vienen a comprar, porque allí se ha cumplido el protocolo como corresponde en los comercios, en la vida pública, y ha podido funcionar la vida comercial, la vida económica, sin perjudicar la sanitaria. Y yo creo que ese es el ejemplo que debemos tomar todos para cumplir los protocolos en cada uno de los ambientes laborales y que eso después nos repercuta en lo social y en lo económico. Yo creo que hoy en día, salvo que en los próximos días surja algo distinto, no merita volver atrás. Vamos a volver a hablar de la educación porque las autoridades de secundaria destacan que pese a la suspensión de la obligatoriedad, los liceos permanecen abiertos, salvo, claro, está en el departamento de Rivera donde hay una medida específica al respecto. Yo como directora general de secundaria tengo la responsabilidad de dirigirme hacia las familias y decirles que que la presencialidad no sea obligatoria no significa que los liceos van a estar cerrados, los liceos van a estar abiertos, van a ser los equipos directivos que son los líderes pedagógicos naturales y los inspectores de institutos quienes van a decidir en cada liceo y en cada contexto como se sigue. No se olviden que hay departamentos que están en el nivel rojo pero hay otros que no. Por lo tanto, vamos a poner énfasis en la concurrencia a los centros educativos de todos aquellos alumnos que puedan seguir yendo. Es fundamental que sigan manteniendo el vínculo pedagógico. Poner énfasis además en los alumnos de primer año que es el primer año que transita por educación media. Poner énfasis en los liceos que tienen tutorías, permitir que preparen los exámenes. Los exámenes de febrero tanto en ciclo básico como en bachillerato se van a tomar. Quiere decir que los liceos de todas maneras van a estar abiertos incluso hasta los de propio de Rivera porque se necesita tener guardias para que se atiendan las consultas que tengan los padres, los estudiantes y hasta los propios docentes. abrimos el panorama internacional pero nos vamos más concretamente a Brasil donde crece el número de contagios por coronavirus y en las últimas horas se registraron más de 3.000 fallecidos por la enfermedad. La situación de Brasil es una advertencia de que mantener el virus bajo control requiere una atención continua por parte de autoridades de salud pública y de los líderes para proteger a las personas y a los sistemas de salud del impacto devastador señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Brasil es el segundo país del mundo con más víctimas mortales por la pandemia después de Estados Unidos. El país registra el mayor número de contagios de la región superando los 90.000 casos en las últimas 24 horas. en tanto el promedio de fallecimientos se elevó a 2.000. La tasa de mortalidad subió a 135,5 decesos por cada 100.000 habitantes. El aumento de las víctimas mortales era esperado por la falta de cupos en las unidades de cuidados intensivos que hacen que el país viva el mayor colapso sanitario y hospitalario de su historia. En 25 de los 27 estados las tasas de ocupación en las unidades de cuidados intensivos son iguales o superiores al 80% y en 19 capitales que son las que concentran mayor población estas unidades especializadas sobrepasaron el 90% de su capacidad. Tiempo de hacer una primera pausa en la información volvemos enseguida con las noticias deportivas. Wats es tan irresistible que cuando desayunas antes de llevar a tus hijos a la escuela desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Wats vas a tener que poner no sé un sistema de videovigilancia dentro de la heladera que vas a esta vuelta a clases disfruta de jugo Wats antes que desaparezcan de la mesa. Wats es fruta. Llegó la tasa imbatible de ACAC el crédito de los jubilados ideal para jubilar todas esas cuentas pendientes. Pedí el préstamo con la tasa más baja del mercado sin gastos extras. Por ejemplo, podés llevarte 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.749 pesos. Solicítalo por nuestra web Facebook por WhatsApp o al 2 9244000 ACAC más rápido más fácil. Seguí avanzando en modo virtual o presencial la UD te acompaña en tu formación Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales Entrá ya en acción Universidad de la Empresa en Punta del Este Tu carrera Tu futuro 4248 2502 UD Punta arroba UD punto edu punto UY De pago en pago vamos andando de pago en pago la conocí De pago en pago Yerba Yerba Claro que sí Distribuye Botica del Señor Uruguay siempre tuvo altas tasas de vacunación y la ciencia tiene las respuestas para que tomes las decisiones en base a datos confiables Las vacunas contra el COVID-19 son muy seguras Y además son la principal herramienta para salir de este largo proceso que nos afectó a todos Estas nuevas vacunas se desarrollaron en tiempo récord Gracias a los avances de la tecnología Y a un escenario mundial inédito de colaboración entre los gobiernos y la ciencia Las vacunas serán útiles Pero llevará un tiempo razonable distribuirlas a toda la población Mientras tanto y hasta que hagan efecto tenemos que actuar individualmente con responsabilidad Para evitar un incremento de casos positivos Mascarilla distancia Higiene de manos y ventilación Ahora más que nunca Ahora más que nunca Más que nunca Necesitamos controlar el COVID-19 con los cuidados personales Para lograr que la inmunidad colectiva llegue antes y mejor Llegó el momento de vacunarnos Llegó el momento de vacunarnos Llegó el momento de vacunarnos Vamos por el último esfuerzo Vamos por el último esfuerzo Lo adelantamos en los principales titulares Diego Forlán es el nuevo técnico de la Atenas de San Carlos trabajará con los mismos colaboradores que lo acompañaron en Peñarol según se anunció Fue informado que será el nuevo técnico de la Atenas de San Carlos y que estará en la segunda división profesional la próxima temporada trabajando junto a su hermano Pablo a Juan Castillo y el preparador físico el profesor Santiago Alfaro incluso ayer se despidió de Aguada donde estaba trabajando el preparador físico en lo que tiene que ver con Forlán bueno recordamos que ganó cuatro partidos empató tres y perdió cuatro en su breve pasaje por los aurinegros tendrá otra chance si quiere de relanzar su carrera o de empezar su carrera y así fue presentado entonces en las redes sociales del equipo carolino preparándose para una división profesional la segunda división que estará bastante peleada lo que tiene que ver con los equipos que intentarán lograr el ascenso a la primera división dólar 43.25 a la compra 45.65 a la venta euros 50.56 56.25 real 706.906 peso argentino 006.056 unidad indexada 4.86.95 unidad reajustable 1.336 con 92 uruguay uruguay siempre tuvo altas tasas de vacunación y la ciencia tiene las respuestas para que tomes las decisiones en base a datos confiables las vacunas contra el COVID-19 son muy seguras las vacunas contra el COVID-19 son muy seguras y además son la principal herramienta para salir de este largo proceso que nos afectó a todos estas nuevas vacunas se desarrollaron en tiempo récord gracias a los avances de la tecnología y a un escenario mundial inédito de colaboración entre los gobiernos y la ciencia las vacunas serán útiles las vacunas serán útiles pero llevará un tiempo razonable distribuirlas a toda la población mientras tanto y hasta que hagan efecto tenemos que actuar individualmente con responsabilidad para evitar un incremento de casos positivos mascarilla distancia higiene de manos y ventilación ahora más que nunca ahora más que nunca más que nunca necesitamos controlar el COVID con los cuidados personales para lograr que la inmunidad colectiva llegue antes y mejor llegó el momento de vacunarnos llegó el momento de vacunarnos llegó el momento de vacunarnos vamos por el último esfuerzo vamos por el último esfuerzo bienvenido a adelgazaronline.com somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre todo el tratamiento lo podes hacer online solo tenes que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet inscribite y accede dos veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso en esa videoconferencia también estarán otras personas que como vos están en proceso de adelgazamiento con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable cambia hoy tu vida adelgazaronline.com compartimos con ustedes más información se conoció en estas últimas horas que el efectivo policial sumariado por golpear a un menor el fin de semana pasado fue quien hirió de bala a la adolescente Fiorella Buceta en el año 2004 mientras avanza la investigación de la fiscal Brenda Pupo sobre un procedimiento policial en Positos donde un efectivo de la Guardia Republicana golpeó a un joven por la espalda y el Ministerio del Interior hace su parte con una acción administrativa interna que ya determinó sumario, desarme del uniformado y pasarlo a tareas administrativas se conocieron informaciones sobre este policía tiene 29 años, viene de familia de policías hace 4 años ingresó a la Guardia Republicana este hombre protagonizó una de las noticias más conmovedoras del año 2004 en abril de aquel año dentro del Liceo 13 de Montevideo valía una compañera de clase Fiorella Buceta ese día el chico había llevado un revólver calibre 22 que estaba en su casa y que pertenecía a su hermano policía supuestamente había llevado el arma por sentirse amenazado por un grupo de jóvenes que merodeaba el centro de estudio eso fue lo que declaró tras el trágico incidente lo cierto es que el arma se disparó dentro del local de estudio hiriendo de gravedad a la entonces niña Fiorella Buceta el proyectil quedó alojado en su columna vertebral hubo intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos Fiorella sobrevivió, pero no volvió a caminar el chico que llevó el arma fue internado en el hogar de Zafío dependiente del entonces Inau la imputación fue por lesiones graves 17 años después vuelve a protagonizar una noticia que por estas horas tiene gran repercusión tratándose del policía que agredió un joven ya reducido en un control en positos Fiorella Buceta Carminati hoy edil del Frente Amplio escribió en su cuenta de Facebook ante la noticia de las últimas horas quiero manifestar que lo grave del suceso no es la vinculación particular con el hecho sucedido hace tantos años atrás sino la actuación de abuso policial repetida y la reproducción de violencia en nuestra sociedad más adelante en su declaración en redes sociales escribió debemos exigir que el Ministerio del Interior se haga responsable y responda que formación y control policial tiene y piensa desarrollar el Ministro del Interior visitó anoche el hospital policial para conocer de primera mano el estado de salud de la efectiva que fue baleada en la cabeza la funcionaria se encuentra internada en CTI luego de sufrir una rapiña en el barrio Maracaná de Montevideo estuvimos conversando con los facultativos estuvimos hablando con el jefe de CTI incluso nos explicó en la tomografía computada el impacto de las balas que por suerte solamente al ser de bajo calibre una habría generado una pequeña lesión dentro del cerebro está en un estado estable va a ser sometida a una intervención de limpieza de la herida pero ojalá tengamos la la más amplia esperanza de poder recuperar a esta señora que venía de una de un 1010 que es una custodia personal en el barrio Casabó a su casa de del barrio Maracaná y fue sorprendida por un personaje que seguramente la conocía porque otras mujeres pasaron antes con lo cual quizás este seguramente estemos cerca de dar con este criminal que a boca de jarro le tira tres tiros a una funcionaria policial de años de servicio de esfuerzo y de trabajo que muchos lamentamos este jueves el tiempo se presenta templado con cielo nuboso y cubierto la temperatura máxima prevista para hoy es de 21 grados mañana viernes estará templado con cielo parcialmente nuboso la temperatura mínima prevista para mañana es de 13 grados y la máxima es de 24 el pronóstico extendido para los próximos días en la zona oeste del país estará cálido con cielo parcialmente nublado y precipitaciones escasas en la zona norte estará cálido con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones en la zona este estará templado a cálido con cielo cubierto y probables precipitaciones en la zona sur estará templado con cielo cubierto y precipitaciones aisladas antes de despedirnos les contamos que el parlamento nacional debate a esta hora el proyecto de ley enviado por el ejecutivo que prevé la posibilidad de disuadir aglomeraciones y reglamenta el artículo número 38 de la constitución relacionado con el derecho de reunión estaremos ampliando esta información en nuestra edición central porque este proyecto recordemos tiene que quedar aprobado en esta jornada en esta jornada está venciendo la ley establecida anteriormente hasta aquí lo más importante de esta tarde muchas gracias por acompañarnos y el reencuentro con la información será a las 22 en nuestra edición central fue una presentación de contrata el mejor seguro de vehículos plan global